Hacia 1520, todos los amantes del arte de las ciudades italianas parecían estar de acuerdo en que la pintura había alcanzado su cima de perfección. Hombres como Miguel Ángel, Rafael, Tiziano y Leonardo habían conseguido plenamente algo que las generaciones anteriores solo pudieron intentar. Ningún problema de dibujo les parecía demasiado difícil, ni demasiado complicado, ningún tema. Ellos demostraron cómo se podía combinar la belleza y la armonía con la corrección e incluso sobrepasaron, así se decía, a las más famosas estatuas griegas y romanas en su dominio del detalle. Para un muchacho que deseara ser un día un gran pintor, esta generalizada opinión no debía de resultar de todo halagüeña. Por mucho que admirara las obras maravillosas de los grandes maestros de su época, debía de preguntarse si efectivamente quedaba algo por hacer, puesto que todo lo posible en el arte ya se había conseguido. Algunos parecieron aceptar la idea como inevitable y se aplicaron con ahínco al estudio de cuánto llegó a saber Miguel Ángel imitando su estilo lo mejor que pudieron. ¿Que a Miguel Ángel le complacía dibujar desnudos en posturas complicadas? Bien, si eso era lo que se debía de hacer, ellos copiarían sus desnudos y los introducirían en sus cuadros. Los resultados fueron un tanto ridículos. Los temas sagrados de la Biblia se llenaron de lo que parecían equipos de jóvenes atletas en perfecta forma. Críticos posteriores que vieron a estos pintores jóvenes se frustraron simplemente porque imitaron la manera más que el espíritu de las obras de Miguel Ángel. Denominaron manierismo al periodo en el que imperó esta moda. Pero no todos los jóvenes artísticas de entonces llegaron a ofuscarse tanto como para que haya que creer que cuanto recibió el nombre del arte, era una colección de desnudos en actitudes difíciles. Muchos, en realidad, dudaron de que el arte hubiera llegado al punto muerto, si no era posible sobrepasar a los maestros famosos de la generación anterior en su dominio de las formas humanas. Tal vez lo fuese en algún otro aspecto. Algunos quisieron mejorarlos en sus concepciones, pintar cuadros llenos de sentido y sabiduría, sabiduría que, de hecho, quedaría oscura salvo para los más eruditos. Sus obras parecen enigmas gráficos que sólo podían resolver aquellos eruditos de la época que decían saber el verdadero significado de los jeroglíficos egipcios y de muchos escritores antiguos semiolvidados. Otros también deseaban llamar la atención haciendo sus obras menos naturales, menos claras, sencillas y armoniosas que las de los grandes maestros. Estas obras parecían hurguir. Son perfectas, pero la perfección no siempre nos resulta interesante. Una vez que nos habemos familiarizado con ella, deja de emocionarnos. Hoy aquí en Crónicas Lunares nos encaminaremos a lo extraordinario, a lo inesperado, a lo inaudito, si lo dijéramos de algún modo. Yo soy Irving Sun, esto es Crónicas Lunares, como les decía. Hoy es 5 de noviembre, Venerys Dice 5 de noviembre. Espero que se encuentren muy bien. Agradezco mucho el tiempo que te tomas tú para escucharnos. Te mando un abrazo muy, muy armonioso, por decirlo de algún modo, en relación al tema que vamos a tomar el día de hoy. Vamos a escuchar nuestro intro y regresamos de lleno con nuestra información. Comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar o el mundo donde muertos en repente son tus oídos. Bienvenido. Había, claro está, algo un tanto enfermizo en esa obsesión de que los artistas jóvenes, por sobrepasar a los maestros clásicos y que conducían incluso a los mejores, a experimentos extraños y artificiosos. Pero, en cierto modo, esos frenéticos esfuerzos de superación constituían el mejor tributo que podían pagar a los viejos artistas. Lo había dicho el mismo Leonardo. Infeliz del artista que no supera a su maestro. Hasta cierto punto, los grandes artistas ya clásicos habían iniciado y favorecido nuevas y desacostumbradas experiencias. Su misma fama y el crédito de que disfrutaron en sus últimos años le permitieron intentar la consecución de efectos nuevos y heterodoxos en la composición y el colorido, explorando nuevas posibilidades. Miguel Ángel, en particular, manifestó de vez en cuando un osado desdén por todos los convencionalismos, sobre todo en la arquitectura, donde a veces abandonó las sacrosantas normas de la tradición clásica para seguir su propio temperamento y su fantasía. Hasta cierto punto, fue él quien acostumbró al público a admirar los caprichos e invenciones de un artista, y quien dio el ejemplo de un genio que no se satisfacía con la incomparable perfección de sus obras maestras, sino que constante e inalcanzable, investigaba nuevos modos y fórmulas de expresión. Era lo más natural que los artistas jóvenes vieran en ello un permiso para asombrar al público con sus propias invenciones originales. Sus esfuerzos condujeron a fragmentos curiosos, como la ventana en forma de rostro, y para tal podemos ver nuestra ilustración 231, proyectada por un arquitecto y pintor llamado Federico Zuccaro, que da buena idea de esa clase de capricho. Otros arquitectos, por el contrario, prefirieron hacer ostentación de su formación y su conocimiento de los autores clásicos, sobrepasando en efecto a la generación de Bramante. El mayor y más culto de estos arquitectos fue Andrea Palladio. La ilustración 232 muestra su famosa villa rotonda cerca de Vicenza. En cierto modo, se trata también de un capricho, pues posee cuatro lados idénticos, cada uno de los cuales tiene un pórtico a la manera de la fachada de un templo, agrupados en torno a un espacio central que recuerda el panteón romano, y para tal podemos ver la ilustración 75. Por bella que pueda resultar la combinación, se trata de un edificio en el cual difícilmente nos gustaría vivir. La persecución de la novedad y el afectismo se habían interpuesto a la finalidad propia de la arquitectura. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa, nuestra primera pausa real, porque recuerden que la anterior fue nada más para hacer el intro de nuestro programa, y ahorita pues la hacemos para recomendarles nuestras plataformas donde nos pueden escuchar, como lo es la plataforma que tú nos estás escuchando, como tal quizás nos estás escuchando en Anchor, en Breaker Audio, o quizás también en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcross, en Radio Republic, en Spotify, en Tunei, en Soundcloud, y pues me gustaría mucho que nos pudieras seguir, te pudieras suscribir a nuestro canal en YouTube, del mismo modo como lo tenemos aquí en Crónica Lunares, o en Facebook también tenemos un pequeño canal, con un grupo de personas que nos han estado siguiendo, para estar atentos de las publicaciones que hacemos diariamente, y pues nada, vamos a hacer esta pausa, espero que les esté gustando el programa, y si es así, pues déjenme un me gusta, un like, en alguna de las plataformas donde hay cabida para hacerlo, y si no, pues síguenos en alguna de esas plataformas que te estoy diciendo, y recuerda algo bien, bien importante, todas y cada una de nuestras ilustraciones, de las cuales hablamos aquí en el programa, las puedes encontrar en nuestro canal de Instagram, como crónicalunares.zun, y pues nada, vamos a hacer la pausa, y regresamos. Un artista típico de este periodo, fue el escultor y orfebre florentino Benvenuto Cellini. Cellini retrató su propia vida en un libro famoso, que ofrece un retrato vívido y lleno de color de su época. Fue jactancioso, pendenciero y vanidoso, pero no podemos tomárselo a mal, porque narra la historia de sus aventuras y hazañas, con tanto ingenio que se diría a leerlas, que se trata de una novela de Dumas. Por su vanidad y amor propio, así como por la inquietud que lo llevó de ciudad en ciudad y de corte en corte, provocando querellas y conquistando laureles, Cellini es un auténtico producto de su tiempo. Para él, el artista no consistía ya en constituirse en respetable y sedentario dueño de un taller, sino en un virtuoso cuyo favor debía competir entre príncipes y cardenales. Una de las escasas obras suyas que han llegado hasta nosotros, es un salero de oro que hizo para el rey de Francia en el año 1543, y para tal podemos ver la ilustración 233. Cellini nos cuenta con gran lujo de detalle, vemos cómo desairó a dos famosos eruditos que se aventuraron a sugerirle un tema, y cómo realizó un modelo en yeso de su propia creación que representa la tierra y el mar. Para que se viera que uno y otro se compenetran, entrelazó las piernas de las dos figuras, diciendo, El mar, en forma de hombre, sostiene un barco finamente labrado que puede contener bastante sal. Debajo puse cuatro caballos marinos, y a la figura le di un tridente. La tierra toma forma de una hermosa mujer, tan graciosa como me fue posible. A su lado, coloqué un templo ricamente adornado para poner la pimienta. Pero, toda esta sutil invención resulta menos interesante de leer que la historia de cuánto llevando el oro que le dio el tesorero del rey, fue atacado por cuatro bandidos a los que hizo huir. Si la elegancia suave de las figuras de Cellini puede parecernos un tanto afectada y artificiosa, tal vez sea un consuelo saber que su autor poseyó toda la saludable robustez que parecía faltarle a su obra. El punto de vista de Cellini es típico de los intentos infatigables y agotadores de crear algo más interesante y poco frecuente de lo que realizó por la generación anterior. Este mismo espíritu lo hallamos en una de las pinturas de un discípulo de Corregio, Parmigianino. No, comprendemos que su virgen, para tal, la vemos en la ilustración 234, se puede encontrar un tanto desagradable por la afectación y artificiosidad con que el tema religioso está tratado. No hay nada en la obra de la naturalidad y sencillez con que Rafael plasmó el viejo tema. El cuadro recibió el nombre de la Madonna del cuello largo, porque el pintor, en su afán de hacerla parecer graciosa y elegante, le puso a la virgen un cuello como de cisne. Adelgazó y alargó las proporciones del cuerpo humano de rara y caprichosa manera. La mano de la virgen, de dedos largos y delicados, la larga pierna del ángel del primer plano, el enjuto y macilento profeta con un rollo de pergamino, todo parece visto en un espejo deformante. Y sin embargo, no cabe duda de que el artista consiguió este efecto no por ignorancia ni abandono, sino por poner sumo cuidado en hacernos ver que le gustaban esas formas antinaturales y alargadas. Pues para asegurar más el efecto que se propondría conseguir, colocó una enorme columna de las mismas fantásticas proporciones en el fondo del cuadro. En la composición puso también un manifiesto que no creía en armonías convencionales. En vez de distribuir las figuras a ambos lados de la virgen, amontonó un apretado grupo de ángeles en un estrecho rincón dejando del lado abierto ampliamente hacia el fondo para mostrarnos la alta figura del profeta, tan reducida del tamaño por la distancia que apenas llega a la rodilla de la virgen. No cabe duda, pues, que si esto era una manía, había método en ella. El pintor deseaba ser heterodoxo, demostrar que la solución clásica de la armonía perfecta no era la única concebible, que la simplicidad natural es uno de los medios de conseguir la belleza, pero que existen otros medios directos de conseguir efectos interesantes para los amantes del arte, no tan primitivos. Gústenos o no, la senda que tomó, tenemos que admitir que era consistente. En realidad, Parmigiamino y todos los artistas de esa época, que deliberadamente trataron de crear algo nuevo e inesperado, a una costa de la belleza natural establecida por los grandes maestros, ¿acaso sean los primeros artistas modernos? Ya veremos que lo que ahora llamamos arte moderno puede tener sus raíces en un imperativo análogo de soslayar lo vulgar y conseguir efectos que se diferencien de la belleza natural convencional. Vamos a hacer esta pausa a continuación para tomar un respiro o lo que tengan a la mano, realmente, no importa, para tomar cualquier cosa que tengan a la mano y regresamos. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, continuamos. Otros artistas de este extraño periodo, a la sombra de los gigantes del arte, desesperaron menos por sobrepasarles, ateniéndose a un criterio normal de destreza y virtuosismo. Podemos no estar de acuerdo con lo que realizaron, pero aquí también nos vemos obligados a admitir que algunos de sus esfuerzos fueron muy sobresalientes. Un ejemplo típico es la estatua de Mercurio, el mensajero de los dioses de Jambonlour, escultor flamenco al que los italianos llamaron Giovanni da Bologna, o Jambologna, y para tal podemos reconocerlo en la ilustración 235. Él se propuso conseguir lo imposible, una estatua que superase la gravedad de la materia inerte y diera la sensación de un rápido vuelo por el aire, y hasta cierto punto, si lo dijéramos de algún modo, lo consiguió. Su famoso Mercurio se apoya solo con la punta de un dedo del pie en el suelo, o mejor dicho, en una bocanada de aire que exhala un rostro que representa el viento del sur. Toda la estatua está equilibrada con tanto tino que parece realmente flotar en la atmósfera y deslizarse por ella graciosa y velozmente. Tal vez un escultor clásico, o incluso Miguel Ángel, hubiese juzgado un efecto semejante impropio de una estatua que debía recordar el pesado bloque de madera con que se formó, pero Jean Bologna, no menos que Parmigianino, prefirió desafiar las normas establecidas y mostrar los sorprendentes efectos de que era capaz de conseguir. Quizás el más grande de todos estos maestros de la última mitad del siglo XVI vivió en Venecia. Se llamó Jacobo Robusti, apodado Tintoretto. También él se hastió de la sencilla belleza de formas y colores que Tiziano había revelado a los venecianos, pero su descontento debió de ser algo más que un mero deseo de realizar lo insólito. Parece haber advertido que, pese a ser Tiziano un incomparable pintor de la belleza, sus cuadros tendrían a ser más agradables que emotivos, sin impresionar lo suficiente como para que los grandes relatos de la Biblia y las leyendas sacras adquirieran vida para el espectador. Estuviera o no en lo cierto, decidió plasmar esos relatos de manera distinta, haciéndolo sentir al espectáculo del drama intenso y conmovedor de los acontecimientos que pintó. La ilustración 236 pone de manifiesto que realmente triunfó en el intento de que sus cuadros fueran insólitos y cautivadores. A primera vista, una pintura así parece confusa y desconcertante. En lugar de una clara distribución de las figuras principales por la superficie del cuadro, como lo consiguiese Rafael, penetramos en la profundidad de una bóveda extraña. En una esquina inferior izquierda vemos un hombre de gran estatura, con la cabeza nimbada, levantando el brazo para detener algo que está sucediendo. Y si seguimos su ademán, podemos ver que se relaciona con lo que ocurre arriba, bajo la cornisa de la bóveda, en el otro lado del cuadro. Ahí, dos hombres están bajando un cadáver de un sepulcro que tiene la tapa levantada, y un tercero, conturbante, les ayuda, mientras un caballero, en el fondo, a la luz de la antorcha, trata de leer la inscripción de otra sepultura. Es evidente que los hombres están expoliando una catatumba. Uno de los cadáveres está extendido en el suelo sobre una alfombra, en violento escorzo, y un respetable anciano suntuosamente vestido lo contempla arrodillado ante él. En el extremo de la derecha, un grupo de hombres y mujeres llenos de terror miran con asombro al santo, pues la figura nimbada a la izquierda tiene que ser un santo, ¿no? Si observamos más atentamente, vemos que lleva un libro. Es San Marcos, el evangelista, patrono de Venecia. ¿Qué significa esta escena? El cuadro representa el tema de las reliquias de San Marcos que fueron traídas de Alejandría, la ciudad de los infieles musulmanes, a Venecia, donde se construyó para albergarlas el famoso sepulcro de la iglesia de San Marcos. El santo fue obispo de Alejandría y lo enterraron en una de sus catacumbas. Cuando los venecianos penetraron en ella para cumplir el piadoso, pero difícil encargo de encontrar el cuerpo del santo, no sabían cuál de las muchas tumbas contendrían las preciadas reliquias. Pero cuando dieron con la buena, San Marcos se apareció, revelando así el lugar donde reposaban los restos de su existencia terrenal. Este es el momento en el que Tintoretto escogió. El santo ordena a los hombres que no continúen registrando las tumbas. Su cuerpo ha sido hallado, yace a sus pies bañado por la luz y con una sola presencia ya está obrando milagros. El hombre atormentado que parece a la derecha es liberado del demonio que lo poseía, y vemos cómo le sale por la boca en forma de nube de humo. El noble arrodillado, en prueba de gratitud y adoración, es el donante, miembro de la cofradía religiosa que había encargado el lienzo. Sin duda alguna, el cuadro debió de parecerles a los contemporáneos heterodoxo y excéntrico. Debieron de quedar un tanto impresionados por los intensos contrastes de luz y sombra, de proximidad y lejanía, y por la falta de equilibrio en movimientos y ademanes. Sin embargo, pronto se darían cuenta de que, con los métodos corrientes, Tintoretto no hubiera podido crear la impresión terrible del misterio que se desarrolla ante nuestros ojos. Para dar cima a su propósito, Tintoretto incluso sacrificó aquella suave belleza de colorido que fue la conquista de la que más se embaneció la escuela veneciana de Giorgione y Tiziano. Su cuadro de San Jorge luchando con el dragón que se halla en Londres y para tal podemos ver la ilustración 237, nos muestra cómo la fantástica claridad de los tonos quebrados aumenta la sensación de la tiranés y conmoción. Aquí se aprecia que el drama ha alcanzado su clímax. La princesa parece que va a salirse del cuadro en dirección al espectador, mientras que el héroe, con todas las reglas, ha sido relegado al fondo de la escena. Giorgio Barsari, el gran crítico y biógrafo florentino de la época, escribió de Tintoretto, si no hubiera abandonado el camino usual y hubiera seguido el hermoso estilo de sus predecesores, habría llegado a ser uno de los mayores pintores vistos en Venecia. Tal como fue del todo, Barsari consideró que sus obras se echaron a perder por la ejecución descuidada y el gusto excéntrico. Le desconcertó lo inacabado de las obras de Tintoretto. Sus esbozos, dice, son tan rudos que los trazos de su lápiz revelan más vigor que reflexión, padeciendo obedecer a la casualidad. Es este un reproche que mucho más adelante se ha dirigido con frecuencia a los artistas modernos. ¿Acaso no deba sorprender del todo, pues los grandes innovadores del arte se concentraron a menudo en cosas esenciales sin preocuparse por la técnica en el sentido corriente? En épocas como las de Tintoretto, el dominio de la técnica alcanzó tanta altura y se generalizó tanto que cualquiera con alguna aptitud mecánica podía adueñarse de muchos de sus recursos. Un artista como Tintoretto quiso mostrar las cosas de una nueva luz, explorando otros modos de representar los mitos y leyendas del pasado. Consideraba completo un cuadro cuando había traducido su visión a la escena legendaria. Un acabado uniforme y esmerado no le interesó porque no servía a sus fines. Por el contrario, podía distraer la atención del acontecimiento que sucedía en el cuadro. Acostumbró, pues, a dejarlo así para gran asombro de la gente. Durante el siglo XVI nadie llevó tan lejos un procedimiento semejante como un pintor de la isla griega de Creta, Domenikos Trotocopoulos, llamado el Greco. Llegó a Venecia procedente de lejanas tierras donde no se había desarrollado ninguna especie de arte durante la Edad Media. En su país natal debió de acostumbrarse a ver las imágenes de los santos solemnes en actitudes rígidas y sin ninguna semejanza o aspecto natural según a la manera bizantina. No habiendo sido educado para perseguir la corrección del dibujo, no halló nada horrible en el arte de Tintoretto sino que lo encontró fascinante. También él fue al parecer un hombre apasionado y fervoroso y sintió la necesidad de plasmar los temas sagrados de manera distinta y llena de agitación. Tras su estancia en Venecia se estableció en Toledo, España, en donde no era fácil que lo distrajeran o molestaran los críticos exigiéndole un dibujo correcto y natural, ya que en España persistían en grado elevado las ideas medievales acerca del arte. Esto puede explicar por qué el arte de El Greco supera incluso al de Tintoretto en su atrevido desdén hacia las formas y colores naturales, así como en sus dramáticas y agitadas visiones. La figura 238 nos muestra uno de sus cuadros más arrebatados y sugestivos. Representa un pasaje del Apocalipsis de San Juan en el que lo vemos en uno de los lados contemplando en trance el cielo y levantando sus brazos en actitud profética. El pasaje del Apocalipsis al que se refiere es aquel en el que el Cordero intima a San Juan a que llegue y vea la apertura de los siete sellos. El texto correspondiente en 3 9 11 dice Cuando abrió el quinto sello se vio debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz ¿Hasta cuándo dueño santo y veraz vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. Las figuras desnudas con una agitada actitud son pues los mártires que salen de la tumba y claman venganza al cielo y adelantan las manos para recibir las blancas vestiduras Seguramente ningún dibujo ajustado y correcto hubiera podido expresar mejor esa terrible visión del día del juicio final cuando los mismos santos clamen por la destrucción de este mundo No resulta difícil observar por qué el greco aprendió mucho del procedimiento nada ortodoxo de Tintoretto de desequilibrar la composición y que también adoptó el manierismo de alargar las figuras como en la artifiosa madonna del par guimianino en la administración número 234 pero también advertiremos que el greco empleó este procedimiento para una nueva finalidad vivía en España donde la religión estaba rodeada de un fervor místico difícil de encontrar en alguna otra parte en esa atmósfera el arte artifioso del manierismo perdió mucho de su carácter del arte para coleccionistas aunque su obra nos sorprende por su increíble modernidad no parece que sus contemporáneos españoles le hiciesen ninguna objeción como las de Vasari a la obra de Tintoretto sus mejores retratos para tal la ilustración 239 pueden equipararse sin duda a los de Tiziano y para tal veamos la ilustración 212 su estudio era siempre un hervidero al parecer empleó a numerosos ayudantes para atender los muchos encargos que recibió lo que puede explicar por qué no todas sus obras que llevan su firma son de la misma calidad solo a partir de la generación siguiente se emplearon a censurar sus obras y colores antinaturales y a mirar sus cuadros como si fuesen una broma pesada y solo después de la primera guerra mundial cuando los artistas modernos nos han enseñado no a aplicar el mismo criterio de corrección a todas las obras de arte el arte del greco se ha vuelto a descubrir y a comprender en los países nórdicos en Alemania los países bajos e Inglaterra los artistas se enfrentaron con una crisis mucho más seria que sus colegas italianos y españoles estos últimos sólo tenían que resolver el problema de cómo pintar de forma distinta para causar mayor impresión en el norte el problema se convirtió de pronto en si se podía y se debía continuar pintando esta gran crisis la carrió la reforma muchos protestantes pusieron objeciones a los cuadros y estatuas que representaban a los santos de las iglesias considerando los signos de la idolatría papal de este modo los pintores de las religiones protestantes perdieron su mejor fuente de ingresos la de la pintura de retablos de altar los más estrictos entre los calvinistas rechazaron incluso lujos de otra índole tales como decoraciones domésticas alegres pero en cuanto en teoría estaban permitidas la atmósfera y el estilo de las construcciones resultaban por lo general inadecuados para grandes frescos como los de los nobles italianos que encargaban para adornar sus palacios todo lo que quedó como fuente de ingresos regular para los artistas fue la ilustración de libros y la pintura de retablos lo que no les bastaba para vivir podemos ver los efectos de esta crisis en la vida y carrera del mayor pintor alemán de su generación Hans Holbe el joven Holbe tenía 26 años menos que Durero y solo tres más que Cellini había nacido en Augsburgo una rica ciudad mercantil que se hallaba en estrechas relaciones con Italia trasladándose muy pronto a Basilea renombrado centro de la nueva cultura los conocimientos que tan apasionantemente se esforzó a conseguir Durero a lo largo de su vida llegaron fácilmente a Holbe procedente de una familia de pintores su padre fue un maestro tenido en mucha consideración y extraordinariamente dotado asimiló con prontitud los adelantos de los artistas tanto nórdicos como italianos tenía poco más de 30 años cuando pintó un maravilloso cuadro del altar representado a la virgen acompañante de los donantes la familia del burgo maestre de Basilea y para tal veamos la ilustración 240 tomó la forma tradicional en todos los países la que ya hemos visto en los drípticos de Wilton y para recordar pues vayamos a la ilustración 143 y en la de Madonna con la familia de Pesaro de Tiziano y regresemos a la 210 más con todo esto el cuadro de Holbein sigue siendo uno de los exponientes más perfectos de esta clase la manera en que están situados los donantes en grupos sin aparente esfuerzo a ambos lados de la virgen cuya majestuosa y serena figura está enmarcada en un nicho de formas clásicas nos hace pensar en las más armoniosas composiciones del renacimiento italiano de Giovanni Benigni con la ilustración 208 y también la de Rafael con nuestra ilustración 203 la tensión esmerada puesta en cada detalle por otro lado así como cierta indiferencia hacia la belleza convencional nos muestran que Holbein se formó en el norte y que reunía las mejores condiciones para convertirse en el maestro más sobresaliente de los países de habla germana cuando la convulsión que supuso la reforma puso fin a tales expectativas en 1526 abandonó Suiza para trasladarse a Inglaterra con una carta de recomendación del gran erudito Erasmo de Rotterdam aquí las artes se están congelando escribió al recomendar al pintor a sus amigos entre los cuales estaba Tomás Moro uno de los primeros encargos que recibió Holbein en Inglaterra fue la de la preparación de un numeroso grupo de retratos de la familia de este otro gran erudito a los que aún se conservan unos cuantos estudios detallados en el castillo de Winson y para tal podemos darnos una pequeña idea con nuestra ilustración 241 si Holbein confiaba en evadirse del tumulto de la reforma debió de quedar desengañado ante los acontecimientos posteriores pero cuando recibió el título oficial del pintor de la cámara de Enrique VIII acabó por encontrar una esfera de actividad que le permitió vivir y consagrarse a su trabajo ya no podía pintar virgenes pero las tareas de un pintor de cámara eran de gran diversidad diseñó joyas y muebles trajes para fiestas cortesanas y decorados para salones armas copas etc su ocupación principal no obstante fue pintar retratos de personajes de la casa real y a la mirada incansable de Holwyn se debe que conservemos aún un vivo reflejo de los hombres y mujeres de la época de Enrique VIII la ilustración 242 muestra su retrato de Sir Richard Solwell cortesano y oficial que participó en el cierre de monasterios y no encontramos ningún dramatismo en estos retratos de Holmsby nada que impresione al pronto pero cuanto más los miramos más parecen revelarnos el espíritu y la personalidad del modelo ni por un momento dudamos de que constituyen en efecto un testimonio fidedigno de lo que vio Holwyn sin que intermediara el temor ni el halago la manera de colocar Holwyn la figura en el cuadro muestra el seguro toque del maestro nada parece dejado al azar toda la composición está tan perfectamente equilibrada que fácilmente nos puede parecer vulgar esta fue la intención de Holwyn en sus primeros retratos aún trataba de desplegar su maravillosa destreza a la hora de captar los pormenores caracterizando al modelo por medio del ambiente y de las cosas entre las que discurría su vida y para tal podemos ver la ilustración 243 pero con el correr de los años al ir adquiriendo mayor madurez menos pareció necesitar su arte de esos recursos no quiso entrometerse el mismo en el cuadro y distraer la atención centrada en el modelo y precisamente por esa magistral y serena contención es por lo que más lo admiramos cuando Holbein abandonó los países de habla alemana la pintura había comenzado a declinar en ellos en tremendas proporciones cuando Holbein murió las artes quedaron en análoga situación en Inglaterra en efecto la única rama de la pintura que sobrevivió a la reforma fue la del retrato tan firmemente establecida por Holbein pero incluso en ese sector las modas del manierismo meridional se hicieron sentir cada vez más esos ideales de refinamiento y elegancia cortesanos desplazaron al sencillo estilo de Holbein el retrato de un joven noble isabelino para tal nuestra ilustración 244 da una idea de lo mejor de este nuevo tipo de retratos se trata de una miniatura del famoso maestro inglés nicolás hilliard contemporáneo de sir philip sinday y de william shakespeare sin duda este alfeñicado joven recostado lánguidamente contra un árbol rodeado de espinosas rosas silvestres y con la mano puesta en el corazón nos lleva a pensar en las pastorales de sidney o en las comedias de shakespeare tal vez la miniatura fuera encargada por el joven caballero para obsequiar a la dama de sus pensamientos pues ostenta la inscripción latina da buenas lauda fides lo que aproximadamente significa mi inquebrantable fidelidad es causa de mi mal no tenemos que preguntarnos si este mal era más cierto que las espinas pintadas en la miniatura de un joven galanteador de aquellos días se esperaba con lo más natural que exhibiera su aflicción por un amor sin recompensa estas imágenes y los sonetos de índole análoga formaban parte de un gracioso y artificioso juego de que nadie se tomara demasiado en serio pero en el que todos querían brillar intentando variantes y nuevos refinamientos si contemplamos la miniatura de hiriart como un objeto creado para este juego ya no nos sorprenderá tanto por su afectación y artificiosidad confiemos en que cuando la dama recibiera esta prueba de adoración dentro de un precioso estuche y viese la lastimosa pose de su noble y elegante cortejeado la inquebrantable fidelidad de él pudiese obtener al cabo su recompensa solo existió una región protestante en Europa en la que el arte sobrevivió a la crisis de la reforma los países bajos ahí donde la pintura floreció tan interrumpidamente los artistas hallaron una salida para conservar su predicamento en lugar de concentrarse de manera exclusiva en los retratos se especializaron en todas aquellas clases de temas contra los que no podían poner ninguna objeción de la iglesia protestante desde los tempranos días de Van Yerk los artistas flamencos fueron reconocidos como maestros perfectos en la imitación de la naturaleza si los italianos se enorgullecían de no tener rivales en la representación de la belleza de la figura humana en movimiento por otra parte admitían que por la paciencia y cuidados extremos con que pintaba una flor un árbol un granero o un rebaño de ovejas los flamencos podían aventajarlos y era natural que los artistas del norte a los que ya no se requerían para que pintaran cuadros de altar y otras obras de devoción trataran de abrir un mercado para sus especialidades reconocidas realizando obras cuyo principal objeto fuera desplegar su extraordinaria destreza en la representación de las texturas de las cosas la especialización no era algo completamente nuevo para los artistas de estas regiones recordemos que el bosco con nuestras ilustraciones 224 y 230 convirtió en una especialidad las pinturas del infierno y los demonios con anterioridad a la crisis del arte ahora cuando el ámbito de las pinturas se volvía más restringido los artistas tomaban decididamente ese camino trataron de desarrollar las tradiciones del arte nórdico que retrocedían a la época de los dolieres en los márgenes de los manuscritos medievales y para recordarlo veamos la ilustración 140 y las escenas de la vida real que eran representadas en el arte del siglo 15 y saltemos a la ilustración 177 eran cuadros en que los pintores cultivaban deliberadamente una cierta rama o clases de temas en particular escenas de la vida cotidiana y que con el tiempo estas obras se conocieron como cuadros de género de la palabra francesa en el sentido de especie orden familia o clase la mayor parte de los maestros holandeses del siglo 16 en la pintura del género fue peter bruger el viejo poco sabemos de su vida aunque si estuvo en italia como tantos otros artistas nórdicos de la época y que vivió y trabajó en amberes y en bruselas donde realizó la mayoría de sus cuadros a partir de la década de 1560 cuando llegó a los países bajos el severo duque de alba la dignidad del arte y de los artistas era probablemente tan importante para él como para durero o sellini pues en uno de sus expéndidos dibujos se empeñó en señalar el contraste existente entre el pintor arrogante y el hombre con gafas y de aspecto estúpido que busca a tientas en su bolsa mientras fisga por encima del hombro del artista y para tal saltemos a la ilustración 245 el género el género de pintura en el que Bruegel se centró fue el de las escenas de la vida de los campesinos los pintó en sus fiestas y regocijos comiendo y trabajando y por esa razón muchos han llegado a creer que acaso también el pintor fuera uno de ellos es este un error en el que incurrimos muchas veces con los artistas nos inclinamos a confundir sus obras con su persona nos imaginamos a Dickens como un miembro del divertido círculo de Mr. Pitwheel o a Julio Verne como un inventor y viajero audaz si Bruegel hubiera sido un campesino no hubiera pintado como pintó fue en realidad un hombre de ciudad y su actitud respecto a la vida rústica de la aldea fue muy semejante a la de Shakespeare para quien Quince el carpintero y Bottom el tejedor era una especie de payaso fue costumbre en su época considerar al hombre de campo como un personaje burlesco no creo que ni Shakespeare ni Bruegel aceptaran esta costumbre por frivolidad sino porque la vida rústica de la naturaleza humana se advierte con menos disimulo libre de barniz artificioso y convencional que la vida y las costumbres del caballete retratado por Giriart así pues cuando los artistas de la pintura o la escritura quieren poner de manifiesto la insensatez de la condición humana suelen tomar por modelo la vida popular una de las comedias humanas más perfectas de Bruegel es su famoso cuadro del banquete de una boda aldeana y veamos la ilustración 246 al igual que la mayoría de las obras esta pierde mucho en la reproducción todos los detalles se empequeñecen perdiéndose la viveza de los colores por eso es preciso que la contemplemos con doble cuidado la fiesta tiene lugar en un granero con haces de paja colgados en la pared y la novia está sentada delante de un pañuelo con una especie de corona en la cabeza se coge las manos y una sonrisa de evidente satisfacción se dibuja en su estúpido rostro saltemos a la ilustración 247 el viejo de la silla y la mujer que está a su lado probablemente sean los padres mientras que el hombre que está más allá al otro lado muy atareado engullendo la comida con una cuchara debe de ser el novio los más comen y beben afanosamente y advertimos que esto es solo el principio en la esquina de la izquierda un hombre está llenando una jarra de cerveza un buen número de cacharros vacíos se ven aún en el cesto mientras otros dos con blancos detalles llevan diez platos más llenos de alguna especie de potaje en una bandeja improvisada uno de los invitados pasa los platos a la mesa pero es mucho más de lo que han de seguir en el fondo se ve una muchedumbre tratando de entrar hay hay músicos uno de ellos con una patética y ansiosa mirada en los ojos viendo pasar la comida por delante de él hay también dos extraños en el extremo de la mesa el fraile y el magistrado absorbidos en una conversación y está el niño en primer término que ha cogido un plato y lleva un gorro demasiado grande para su cabecita y está completamente absurto saboreando un delicioso manjar representación de la gula inocente pero más admirable que todo el valor anecdótico de ingenio y observación es la manera en que Bruegel ha organizado el cuadro para que no parezca apiñado o confuso ni el propio Tintoretto hubiera podido producir una pintura de un espacio lleno de gente más llena de vida que esta en la que su autor se vale del recurso de hacer retroceder la mesa hacia el fondo así como del movimiento de la gente que se inicia con el grupo que se agolpa a la puerta del granero se adelanta al primer término con los que transportan los platos y retrocede otra vez en el ademán del hombre que los coloca en la mesa conduciendo directamente nuestra mirada a la figura central pero en modo alguno simples Bruegel descubrió un nuevo dominio para el arte que las generaciones flamencas de pintores posteriores a él exploraron en todos los sentidos en Francia la crisis del arte tomó un giro diferente situada entre Italia y los países nórdicos recibía la influencia de ambas regiones la vigorosa tradición del arte medieval francés se vio en un principio amenazada por la invasión de la moda italizante que los pintores franceses encontraron tan difícil de adoptar como sus colegas de los Países Bajos y para tal chequemos la ilustración 228 la forma en que finalmente se aceptó el arte italiano entre la alta sociedad fue la de los refinados y elegantes maneristas del tipo de Cellini veamos la ilustración 233 podemos observar su influencia en los encantadores reliebles de una fuente realizada por el escultor francés Jean Goulion en nuestra ilustración 248 hay a la vez algo de la rebuscada elegancia de Perguigianino y del virtuosismo de Jean bologna en estas figuras exquisitamente graciosas así como en la manera en que se encaja en sus estrechos listenes una generación más tarde surgió en Francia un artista en cuyos grabados las extravagantes invenciones de los manieristas italianos fueron representados con el espíritu de Peter Bruegel al igual que Tintoretto o incluso como el greco gustó de ofrecer combinaciones de tamaños realmente sorprendentes figuras gigantescas y dilatados panoramas insólitos aunque a la manera de Bruegel empleó esos recursos para reflejar la insensatez de la humanidad a través de escenas extraídas de la vida de proscritos soldados inválidos mendigos y farsantes y para tal podemos ver la ilustración la última ilustración de nuestro programa que hemos programado para el día de hoy la ilustración 249 pero en el momento en el que Calot popularizaba estas extravagancias en sus grabados la mayoría de los pintores habían vuelto su atención a los nuevos problemas sobre los que recaían todas las conversaciones de los estudios de Roma Amberes y Madrid esto fue crónica lonares yo soy Irving Sun les mando un abrazo muy muy apretado muy caluroso muy inspirador si lo viéramos de un modo en relación a este programa los espero la próxima semana con nuestro nuestra nuestro programa vamos a meternos en la Europa católica en la mitad del siglo 17 y pues espero que se encuentren muy bien muy muy bien hoy siendo 5 de noviembre veneris 5 de noviembre y recuerden que tenemos el día de hoy no a continuación sino como un anexo si lo quieren escuchar ustedes nuestro programa bueno nuestra parte de cometas en el cielo que estamos hablando lo estamos interpretando nosotros aquí en el programa vamos con nuestro capítulo número 17 espero que se den el tiempo para podernos escuchar es un libro precioso también que vale la pena escucharlo muy atentamente leerlo si tienen oportunidad y pues nada les mando un abrazo muy caluroso muy fuerte muy añadido por decirlo de algún modo yo soy Irving Sun esto es crónica lunares y pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar eni no 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 Gracias por ver el video.